¡Uuuh! ¡Hijos de... ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡A ver el streaming! ¡A tomar por el culo! ¡A tomar por el culo! ¡A tomar por el culo! ¡Lo hemos conseguido! Yo te tenía como un hermano, pero ¿sabes que te has ganado un poderoso enemigo? ¿Cómo? Me voy a liar al cuervo. No, 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 yo no he sido. ¡41 niveles! ¡A mamarla! ¡A mamarla!